Hey que tal, bienvenido a mi canal, yo soy Chanticristo y quiero comenzar este 2024 contándote como fue que comencé la música grababa con micrófono de basura pero decidí invertir en mi y entonces me di cuenta que, ah, venga mi arte es la paciencia, la última frontera nunca fui conformista, rugí cual pantera me siento decidido, llámame caballero que abargo por tu pueblo, defendiendo mi reino nadie fue capaz de sentarme junto a Dios pues seguí el compás, yo soy quien tiene el control también fui un chamaco, rimando a estupideces pasé por escenarios y hoy nadie me conoce ahora llevo el ritmo en los pulmones vengo a presumirle a las naciones yo rompo la barra del ruido, volando en el ciberabismo imparto con todos los astros, si miras la marca del diablo tengo libertad para sonar mi orquesta no mente al decir que cortaría mi lengua suena nuestro ritmo y te desespera que yo nunca renunciaré a mis metas muchas gracias y pásate la increíble no te rindas